En el aeropuerto de la Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto recibió un grupo de mexicanos deportados de Estados Unidos. 135 mujeres y hombres que vieron interrumpidos sus sueños en el país vecino y que aquí, aseguró Peña Nieto, no están solos. Les explicó que el programa Somos Mexicanos atiende a los con nacionales repatriados y también a aquellos que regresan de manera voluntaria. Yo les quiero dar la más cordial bienvenida a México. Están en su casa, esta es su casa, de aquí se fueron y aquí regresan, no están solos. Permítanos que el gobierno les acompañe en este proceso de regreso a su país. Algunos llevan muchos años fuera, otros menos, pero no se sientan abandonados ni solos. Ahí en la Terminal 2 también estuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Le explicó parte de los apoyos destinados para los paisanos. El señor presidente nos dio el apoyo en recursos para no solamente recibirlos, que es lo mínimo que tiene que hacer su gobierno, sino además orientarlos, darles el apoyo en salud, en apoyo económico para que puedan regresar a sus lugares, a sus puntos donde emigraron. Hoy este programa está funcionando, señor presidente. Este programa inició en este gobierno hace tres años, en marzo de 2014, y la verdad es que estamos satisfechos, estamos creciéndolo para poder recibir todavía mejor. Nubia Mayorga, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, visitó la selva chiapaneca. En el paraíso indígena de las Guacamayas inauguró un salón de usos múltiples para mejorar la atención a los turistas. Mayorga Delgado firmó con el gobernador chiapaneco Manuel Velasco el acuerdo de coordinación para apoyar el desarrollo de los pueblos originarios de esa entidad.